Durante una intervención realizada por las autoridades al mercado San Camilo de la ciudad de Arequipa, se decomisaron 9 kilos de carne de res malograda, la cual era molida y mezclada con carne fresca para engañar a los compradores. La venta de este producto representa un grave riesgo para la salud de la población, por lo que los comerciantes infractores serán sancionados con multas por el municipio provincial. En forma conjunta con la municipalidad provincial, el Senasa, el Escuadrón Verde, la Fiscalía realizó un operativo de control de carnes en el mercado San Camilo. En esta oportunidad se ha encontrado en dos puestos carne, que el Senasa califica como de tercera categoría, que estaba descompuesta en primer lugar y en segundo lugar estaba siendo procesada para ser vendida como carne molida. Son 9 kilos que han sido decomisados por la municipalidad y se van a poner las multas correspondientes a los conductores de estos dos puestos. ¿Qué tipo de multas son, doctora? Son multas pecuniarias, multas administrativas y la primera sanción es el decomiso. ¿Ellos lo hacen porque desconocen que es carne malogrado o lo hacen intencionalmente? Bueno, eso ya no sabría decirle. En todo caso, cuando uno desarrolla una actividad comercial, una actividad industrial, tiene que estar capacitado para hacerlo, sea por la experiencia, sea por haber seguido un curso. Estamos hablando de personas que tienen años de experiencia y que es muy valiosa en la venta de estos productos. Entonces, tienen que tener más cuidado en ver qué es lo que están ofreciendo a la colectividad. Asimismo, las autoridades intervinieron en el depósito del Mercado San Camilo, hallando en su mayoría carne denominada de segunda y de tercera, la cual es utilizada para elaborar productos industriales. Este decomiso confirma que en los diversos mercados de Arequipa se venden productos en mal estado. Nos confirma el hecho de que siempre en esos establecimientos hay algunos malos comerciantes, no todos, pero algunos, que comercializan carne que no está permitida. Recordemos que la venta al público se debe hacer solo de carne de primera y segunda categoría, la carne de tercera es para uso industrial, o sea, para hacer embutidos. Y además, en la municipalidad, en su función de fiscalizar y el Senasa, han recomendado, en primer lugar, que la administración del mercado cuente con una cámara frigorífica para lo que es el almacén de las carnes. En segundo lugar, que los conductores cuenten con carnes de sanidad, los manipuladores de alimentos, las dos personas intervenidas, según informa la municipalidad, no contaban con este carnet de sanidad, que nos acredita que son personas saludables. Y que se venda los productos adecuados a los consumidores, como les repito, o sea, se puede vender carne de primera y de segunda, pero la de tercera es para uso industrial, o sea, se usa para embutidos, no puede ser comercializada a la población. Fueron más de 20 los puestos de venta que fueron intervenidos, hallando este producto en mal estado en dos puestos, procediendo a su decomiso para luego ser incinerada. Las autoridades recomendaron a la población a tener cuidado al momento de adquirir estos productos.